Nosotros somos los del Valle, estamos aquí desde el Rancho Los Candiles Para todo tipo de evento lo pueden buscar en Facebook, su quinceañera, su boda, lo que quieran celebrar compadre Aquí Rancho Los Candiles, compadre Así es, nos pueden marcar a 956-518-5451, viejo, ahí nos pueden marcar Creo que sí, vamos a seguir, vamos a seguir esta noche, ahí para toda la gente, video de promoción Grupo Los del Valle nos pueden encontrar en Facebook y suena más o menos, súmase, viejo Y así es más Al que quiera conocerme me les voy a presentar, soy gente del general Está el señor de la montaña, el famoso Chavo Bumán Su señor es el meapa Soy aquel que hay gente y ni aquella vez no se enfrentó Ni un buen susto les pegó A los guachos y marinos con cincuenta les tiró El lube nunca se rafó Y la valencia siempre al tiro para cualquier situación Siempre andan bien equipados para responder con valor Y entrenados para acción Y para brindar protección Porque toda la vida eso ya se demostró Y le pegamos otra composición Me puse mis botas Me puse mi sombrero Me puse mi sombrero Me puse el pantalón La mesa de cuadros Como los saqueros Me puse a mi caballo La mesa de cuadros Para llegar al rancho donde vive mi morenita Y yo, 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 yo Te pregunto mi amor Si me amas como te amo yo Y yo, 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 yo Te pregunto mi amor Si me amas como te amo yo Lo lindo enterraste recullando al millón Con mi toresca y boca el buen sabor Cuatro ente hora perfecta Pura bota de receta Esa tigra es encerrada por el sabor Con los ojos colorados me hace ver Mariguano y relajado siempre siempre Fumando con mis amigos Escuchando mis corridos De la rampa paseando por el río En la playa te usan y bate en ro En miletes de hielos todo siempre voy Lo como calor del año En casa de mariguano Paso esto de la pasión de la región Rolling one de máster Escuchando al millón Eso es lo que no me llegó Bueno, más viejo, ahí quedó video de promoción Los del valle ¡Ea! ¡Súbose!